Durante esta jornada autoridades de Bolivia y Argentina se reunieron para dialogar sobre la atención médica en los hospitales para los residentes de ambos países y acordaron formar mesas técnicas para que se firme un acuerdo sobre la atención médica para los residentes. Creemos nosotros que estamos en un muy buen camino, que el trabajo técnico que se realizará en las horas siguientes y en los meses siguientes nos va a permitir arribar a un acuerdo en el que el principio de reciprocidad será el marco principal de nuestra lógica y de nuestro trabajo en conjunto en el marco de la cooperación en salud. Se tiene previsto que en 180 días se firme el acuerdo final en la que ambos países garanticen atención médica para los residentes. En la Argentina existe, digamos, este derecho, el 100% de la población tiene derecho a la atención gratuita en el punto de servicio en establecimientos públicos y el hecho de que en Bolivia esta situación vaya siendo la misma va a permitir y va a facilitar las relaciones bilaterales y los acuerdos de reciprocidad que ambos países necesitamos. Así que estamos trabajando, digamos, ya concretamente en la firma de un acuerdo que demarco a unas negociaciones de grupos técnicos para poder, en un tiempo muy prudencial, en pocos meses, tener, digamos, un acuerdo de reciprocidad que transparente, efectivice, viabilice la atención de los ciudadanos no residentes en ambos países y que dé, digamos, que contribuya un marco de equidad, efectividad y calidad en la atención de esta población.